Música Miguel Quintana Barreiro Música A ni quien debuira e aprobecha que porque la edad peto y xanderaza Nande bobe aino cuye y guajape aunque se iplata sui eipe a Máina mere y paro aconseja ta sindere ya poare y guapona Si xaje y xaja y xandaja e yo e ijubi ere con el que ere va a ir uvisa Música A ye pango y triste ñane bori a hui ya poare y no ye yo e ijubi ere Ni apensa pon a rondo a ley la pena a ese agua cuñare niña pensabe Supende a culpata a puta a huere tembire co coi sañere Si xaja pon a rondo a su pendeaga y guaja pensabe a te uisele ya re Música Música Música